Porque esta república ya no da más, ya no da más, está llena, ahí está, de delincuentes políticos, de mafiosos, de la politiquería, y ya no podemos aguantar más. Sinceramente están malgastando nuestros ingresos en vez de utilizarlos en cosas necesarias. Los hospitales nacionales se caen a pedazos, la educación está por los suelos, hay universidades bambas creadas a partir del adverso Fujimori para adelante. Existen muy buenas universidades, gracias a Dios que han sido creadas y funcionan antes de que llegue Fujimori a la escena política nacional. Pero desde que llegó Fujimori con ese esquema del neoliberalismo, a partir de ahí se mercantiliza la educación y tenemos ahora universidades que son lavadoras del narcotráfico. Así como estas constructoras de edificios, muchas de ellas son lavadoras del narcotráfico. Y son universidades bamba que venden basura con profesores mal pagados a quienes ni siquiera se les cancela mensual, se les paga de tres o cuatro meses mientras los dueños empresarios son vulgares ignorantes, repito así, rectores y dueños de universidades. Hay muchos que son vulgares ignorantes, que en su vida han investigado nada, pero solamente están ahí para enriquecer y estafar al pueblo. Tenemos un sistema de viviendas colapsado hasta el día de hoy. Los damnificados del terremoto último de Ica siguen abandonados. Ni Alan García pudo hacer nada, ni Ollanta tampoco, porque no les interesa. Esa es la verdad de las cosas. Y el sistema de vivienda sigue siendo un pretexto para que el narcotráfico siga expandiéndose en Lima Metropolitana. Por eso estamos viendo cada vez más, y creciendo el tema de los secuestros, la violencia, los asaltos, violaciones. Es terrible. La Policía Nacional está también institucionalmente colapsado, estragado de policías fumones, coqueros, delincuentes, secuestradores, saltimbanquis. Y sin embargo, por ahí, quiere engañarnos, huifeo pedraza, de que esta reforma es buena, etcétera, etcétera. En materia de defensa y seguridad nacional, estamos peor. El señor César Gildebrand, valientemente, en su edición número 136, la última edición, ha enfrentado al gobierno y a esa norma que impide, censurando a los buenos periodistas críticos, que impide que se informe sobre temas de defensa y seguridad nacional. Entonces, acá tenemos la portada de la revista Gildebrand, y vergüenza dice, ¿no? Paenón de millones en compra de misiles, desoyendo opiniones técnicas del mismo ejército y asistiendo presiones de arriba, se ha optado por la alternativa más cara, la de Corea del Sur, donde Humala hizo tantos amigos. Páginas 4, 5 y 39. Les decía, les advertí, y nos escuchan en todo ámbito y en todo lugar a nivel nacional e internacional, les advertí, esta norma que impide que el periodista informe sobre temas de defensa y seguridad nacional, porque consideran ello que se llama secreto, esa norma lo que busca es evitar precisamente esto, denunciar la corrupción que proviene de parte de este gobierno. Y el señor César Gildebrand valientemente informa este tema de compra de misiles, que la verdad es que las cosas no lo necesitamos. ¿Y a quién se le ha comprado? A Corea del Sur, donde estuvo el señor Ollantumala haciendo servicio de agregado militar. Secretos que dan vergüenza, aquí está la página 4, 5, inclusive una foto sobre el misil, perdón, el aparato, que es supuestamente un aparato antiaéreo, ¿no? Aquí está la foto y dice la leyenda, misil antiaéreo portátil KP-SAM Chiron, fabricado por la empresa surcoreana LIG-NEC-1, que al final fue la única invitada al proceso de adquisición. O sea, al fin y al cabo le dieron la buena pro a la única empresa coreana, ¿no es cierto?, del país donde estuvo Ollantumala, y está comprando aparatos que la verdad es que las cosas no se necesitan. ¿Por qué? Escuchen la información de un experto, dice, militares y expertos consultados lamentaron que se haya adquirido un sistema de misiles antiaéreo portátil, cuya utilidad podría ser discutible, dijo el entrevistado. Es una compra absurda e inútil. El Perú no necesita misiles de corto alcance, porque ninguna nave pasará por encima del objetivo que piensa destruir. Chile, por ejemplo, tiene sistema de disparo a gran distancia. Compró 2.500 misiles Maverick de 25 kilómetros de alcance, con capacidad para destruir tanques y buques, dijo un experto, aludiendo a una mera hipótesis de guerra. El misil antiaéreo portátil Chirón adquirido tiene un alcance máximo de apenas 7 kilómetros, ¿correcto? De 7 kilómetros, frente a los 25 kilómetros de los chilenos. Entonces, esto es una burla, ¿no? No, absolutamente una burla. Entonces, y una altura de hasta 3,5 kilómetros. Y su precisión oscila entre 90 y 95%. Desde el año 2000, Chile invirtió 17.000 millones de dólares en armas. Compró misiles aire-tierra Maverick AGM-65, con un alcance de 25 kilómetros, para abatir carros blindados y sistemas de defensa aérea. O sea, y sigue la información. A ver, les pongo un ejemplo. Lo que ha comprado Ollanta Humala, en la denuncia de César Gidebran, es como las ondas, ¿se acuerdan ustedes de las ondas que utilizábamos en el colegio, cuando éramos colegiales, para los palomías, ¿no? Para matar pajaritos, ¿no es cierto? Esas ondas, ¿correcto? Lo que ha comprado Ollanta son esas ondas, para que cuando pase un avión chileno, debajo de un hospital, o perdón, encima de un hospital, o de una base aérea, con esa onda comiences a tirarle al avión. Lo cual es absurdo. Porque los chilenos no son estúpidos, pues. Ellos necesitan misiles de 25 kilómetros, para poder disparar de lejos. ¿Por qué? Porque no tienen energía suficiente. Como no tienen energía suficiente, no tienen gas, no tienen petróleo, inclusive ni agua, entonces ellos han comprado, se han abastecido de mucho armamento, de largo alcance, para no gastar mucho combustible. Entonces, va a ser difícil que pasen por encima de los hospitales, de los colegios, de las bases aéreas, de las bases militares. ¿Por qué? Porque van a disparar de lejos. Pero lo que ha comprado ya en tu mala, son ondas, ¿no? Uno, ondas, y se para uno en la puerta de su colegio, o en la puerta del hospital, o en la puerta de la base militar, y con las ondas va a empezar a tirar a los avioncitos chilenos, que supuestamente pasen. Es estúpido. Entonces, ¿qué ha hecho el señor Reunión Tumala? Le ha comprado a sus amiguitos, de Corea del Sur. ¿Correcto? Una millonada. Ha gastado una millonada. ¿Esto qué? Corrupción. ¿Correcto? Y para eso sacó la norma, en la cual impide a los periodistas, que investiguen sobre estos temas de seguridad y defensa nacional. Seguros secretos que dan vergüenza. Aquí tengo el encabezamiento de este trabajo. Dice, la compra de 108 misiles surcoreanos, por un valor de 41, 41 millones 660 mil dólares, resulta más que sospechosa. Esta revista no cree estar violando ninguna ley vinculada a la seguridad nacional, pero está dispuesta a afrontar cualquier procedimiento judicial, o militar, surgido de la presente investigación. La opinión pública es a quien nos debemos. O sea, de acuerdo contigo, César Gilebran, nuestro apoyo y nuestro respaldo desde aquí, desde este modesto programa, yo se opino, por este trabajo, que puede valer una denuncia, o una demanda, en contra del señor César Gilebran, por sacar esta información, que indica que Orián Tumala ha comprado a sus amiguitos surcoreanos, por 41 millones de dólares, prácticamente 42 millones de dólares, en misiles antiaéreos, que la verdad de las cosas no sirve, al final nunca lo vas a utilizar, porque lo que tenemos que comprar son misiles de largo alcance, de 30 kilómetros, 40 kilómetros, 20 kilómetros de alcance, también. Pero, en fin, pues, aquí estamos con un gobierno, también corrupto, y Jaime del Castillo les advirtió, que esa norma que pretende censurar a los periodistas, lo que busca es simple y llanamente ocultar, los actos de corrupción, en compra de armamento, que se va a dar, supuestamente, en el gobierno de Oriente Humano. Pruebas, acá las tenemos.